¿Qué tal? Próximo, participa. ¿Esto es para mí? ¿Qué es? Lo tengo que abrir porque si no trae mala suerte. A ver, abrime que no puedo. No puedo. Lidia, te entrego tus 400.000 australes. ¿Te reconocieron la voz? Tengo que ver. A ver qué es este. Ay, qué ruido estamos haciendo. No lo puedo. Es una cajita divina con confit. Mmm, qué rico. Muchas gracias, mi amor. Muchísimas gracias, Lidia. ¿Querés mandarle un beso a alguien? No, Martín lo va a mandar. Martín, a ver, dale, manda. Quiero mandar un saludo a mis tíos. Se llama... ¿Cómo se llama? Uy, Javier. Sí, ay, ya sus tíos se mueren de amor. Escucharte ya les agarró. ¿A los abuelos? ¿También? ¿A los abuelos? Sí. Y a tú y a Lidia. Bueno, y a todas las familias. ¿Sabiste tan buen mozo? Mirate ya qué buen mozo que estás, Martín. Muchas gracias. Acá está para vos todos los productos, Marganesa. Qué bueno. Chao, su. Gracias, Lidia. Gracias por haber venido. Chao, Martín. Chao. Y Nancy, hola, Nancy. Nancy, todos los que ganan. Un millón y medio.